Llegó la hora de presentar, porque ustedes lo pidieron, sin más ni más, el nuevo éxito de... ¡El león de la cumbia! Y si fuera mía, piden así, y solo en Radio Nueva Q, ¡Coco Cumbia! Y si Luz, mi hijada, fuera hija del león, tiene una voz hermosa, el arte corre por las venas de Luz, está en su sangre, en sus genes, y yo estoy seguro de que son los míos. Luz, Luna no pudo estar con Eos, y por eso estoy seguro de que Luz es mi hija. Luna, ¿qué pasó? ¿Por qué saliste como una loca? ¿Estás bien? No sé, me dieron náuseas. ¿Qué, desayunaste algo pesado? No sé, quizás el yogur, no sé. ¿Quieres que te acompañe a la enfermería? No, 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 me siento mejor ya. Mi luna, lunera, cuando saliste corriendo con náuseas, ¿qué tenías? Aún no estabas con Eos, y yo sé que no estabas saliendo con otro chico. ¿Qué tal, señora Yolanda? Hola, Dianita. ¿Gustarías un sándwich? No, 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 gracias. ¿Un cafecito, puede ser? Sí, claro. Ahí te preparo. Gracias. Polo, necesito hablar con León de algo importante que recorde a su momento. No debe tardar en llegar. Se va a firmar la conciliación con Eos para la prueba de ADN. ¿Cómo? ¿Y algún acuerdo con Eos? Qué bueno, ¿no? Por fin se sabrá quién es el verdadero papá de Luz. Yo ya tengo mi pronóstico. ¿Sigues con el tuyo? Me parece increíble que vos hayas aceptado firmar el documento para la conciliación. ¿Tan raro te parece? Yo lo conozco mejor que tú y León. Sé lo orgulloso que puede ser. Sí, pero algo debe haber muy en el fondo de bondad en Eos, ¿sí, Ana? No creo, ¿ah? Olvida lo que dije. Mira, sé que piensas que yo creo en la paternidad de Eos. Y tienes razón. Pero no por eso le deseo mal a León. Es más, estoy feliz que por fin vaya a salir de dudas. Lo sé. ¿De qué venías a hablar con León? ¿O no se puede saber? ¿No confías en mí, Ana? ¿O esperamos a que León regrese? No, 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 no. Claro que confío en ti. Es más, no sé por qué contigo siento que puedo ser yo misma. Y eso, con el poco tiempo que nos conocemos. Entonces cuéntame, pues. Bueno, hace mucho tiempo ocurrió un hecho que no pensé que fuera importante. Pero ahora con lo que está pasando últimamente con la prueba de ADN, creo que podría ser relevante. Resulta que estábamos en la universidad, estábamos por dar un examen de ética o algo así. Y de pronto, Luna salió corriendo disparada al baño a vomitar. Serían los nervios del examen, ¿no? No. Ella dijo que algo le había caído mal al estómago. Pero ahora que lo pienso bien, creo que tal vez pudo haber sido un embarazo. Lo que me llama muchísimo la atención es que no recuerdo que Luna y Eos hayan sido enamorados en ese momento. La vez pasada que fuimos a comer helado del parque me di cuenta que hace tiempo no me relajo. No sé, me provoca ir a la playa, poner mis pies en el mar. Mi trabajo no me da tiempo para hacer lo que realmente me gusta. Bueno, deberías hacerte un tiempo de vez en cuando, ¿no? O sea, detenerte un poco. Esos momentos de la vida no es bueno pasarlos así nomás. Menos por el trabajo, Diana. ¿Sabes? Deberíamos ir a la playa a caminar un día de estos. ¿Te animas? A la playa. ¿Tú y yo? Me encanta. Me encanta la idea. Amo la playa. ¿En serio? Claro. Yo viví en el norte un tiempo, en los órganos. No. Ay, me encanta el norte. Me encanta verañera punta sal. Bueno, cuando la chama me lo permite. Qué bien por ti. Oye, de repente nos cruzamos en algún momento si darnos cuenta. Loco, ¿no? Bueno, pero sí, deberíamos ir un día a la playa, como tú dices, para que te mojas los pies. Pero tú también. O yo solamente me voy a mojar los pies. Ah, no, obvio. Yo me metería contigo también. Claro. Hola. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi mamá me dijo que estaba por acá. Qué gusto. Mi hermano. Marito. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Más bien, dinos tú, ¿qué tal? Bueno, firmamos. Excelente. Yo creo que esos resultados van a coincidir con tus deseos, hermano. ¿Por qué lo dices? Yanita, cuéntale. León, creo que podría yo haber estado equivocada. Y que tus sospechas sobre tu paternidad sean ciertas, León. Entonces, ¿luces mi hija? ¿Estás segura de lo que dices, Diana? Me queda claro que las náuseas que sintió Luna hace muchos años podría haber sido un embarazo. Pero lo que no entiendo es por qué no me lo diría. Porque quizá ni ella sabía que estaba embarazada. Quizá pensó que eran unos cólicos o algo así. ¿Entonces Luna estaba embarazada de mí? No, 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 yo no he dicho eso. ¡León! ¡Bien! Parece que tu intuición no te falló. Bueno, no solamente mi intuición. Era el destino que me estaba gritando lo que tanto quería escuchar. Mira, León, seamos prudentes. Que la prueba de ADN sea lo que define esta situación. Mis sospechas y tus corazonadas son simplemente eso, conjeturas. León, pero tú ya firmaste la conciliación con Evo, ¿no? Sí, sí, claro. En dos semanas o tres semanas ya salen los resultados. Pero ¿saben qué es lo más loco de todo esto? Que todo esto ocurre justo cuando se cumple un mes de la partida de Luna. Es verdad. Hoy se cumple un mes de su muerte. Sí. Vengo del cementerio. Me encontré ahí con Ciro y con Luz. Es como si... Es como si Luna estuviera influyendo en todas estas cosas buenas que están ocurriendo. Yo también creo eso. Donde sea que esté Luna, está haciendo que la verdad se sepa. Ay, mi Luna Lunera. La extraño tanto. Diana, ¿y sabes algo de celular de Luna? Cierto. ¿Ya se sabe dónde está y quién lo estaba usando? No, no, no. Aún no se sabe. Pero lo voy a averiguar. Este celular no debería estar activo. Eso es muy raro. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina